Señoras y señores, bienvenidos a esta solemnización académica de la Cátedra Latinoamericana que lleva el nombre de un tapatío ilustre como es el doctor Valentín Gómez Farías. Están con nosotros en esta mesa el maestro Eduardo Velasco Biceño, presidente de nuestra benemérita sociedad. También nos acompaña el doctor Ernesto Miramontes Lago, él es invitado y conferencista esta noche, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, coordinador de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. El doctor Ernesto Miramontes Lago ha dedicado su vida profesional al estudio del suelo y la producción de alimentos. Es formador de estudiosos del suelo en la Universidad de Guadalajara hasta su jubilación. Es empresario en el área de producción de alimentos, cursó estudios de doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel. Desde hace seis años vive gran parte de su vida en el lejano oriente de la Manchuria, China, dedicado a producir maíz en el marco de la política estratégica de suficiencia alimentaria dentro del Programa Internacional de Apoyo al Desarrollo Agrícola de China. Bien, voy a ceder este micrófono a nuestro ponente, pero quisiera que lo recibiéramos con un caluroso aplauso. Aplausos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y a esta convivencia de una experiencia muy interesante en esta última etapa que estamos viviendo nosotros como profesionales, en una región muy importante y muy interesante, que es la parte de Manchuria, lo que era la antigua Manchuria, hoy el norte de China, que es muy interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista productivo y sobre todo por los últimos acontecimientos que ahí sucedieron, desde 1957 hasta 1980, cuando se vinieron todos los cambios, igual que nosotros, experimentamos un cambio muy importante, pero ellos, a diferencia de nosotros, se han amoldado y han cambiado las cosas, se han acoplado, pero también nunca han perdido su sentido historia. A pesar de que la revolución cultural y el gran salto adelante fueron una verdadera tragedia para ellos, aproximadamente, según uno se estima que murieron cerca de 150 millones de chinos, seres humanos, según otros, se llama apenas 95 millones. No se ponen de acuerdo los estudiosos de esa etapa, pero nunca han olvidado y no han olvidado. Aunque se vayan a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra o a cualquier parte del mundo, regresan y traen la huella de esa etapa y sobre todo han distraído lo positivo que les dejó esos cambios y esas muchas contradicciones. De ahí, nosotros somos producto precisamente de esa gran contradicción de ese modelo. Gracias. 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 Bueno. Aquí es la dimensión del problema que tiene. El 65% de la población china vive en el campo. ¿Sí? Y ese es el balón de aquí. China puede ser una nación muy poderosa, muy rica, la primera economía del mundo. Pero, como dicen sus dirigentes, si no somos capaces de producir los alimentos que nos vamos a comer de aquí al año 2025, vamos a perder todo. Porque vamos a cambiar esa riqueza y lo que vamos a comer. Entonces, estamos ahorita financiando a los agricultores americanos. ¿Sí? Eso no puede ser. Entonces, ¿y ahí por qué viene esa invitación? ¿Sí? Viene ese comentario. Rápidamente. ¿No? Hay un contexto global que nos está apareciendo China de una forma muy, muy, muy acelerada. El cambio climático. El problema de nosotros, el problema ahorita del cambio climático, no es si va a haber un cambio climático, va a haber sequía o inundación. No. ¿Dónde va a pegar? Esa es la primera cuestión. Ya no es, es que viene el cambio climático. No. ¿Dónde va a pegar? ¿Sí? ¿Y qué daño va a generar? ¿Sí? Entonces, esa es la primera reflexión que ellos se hacen. El incremento de la eficiencia productiva, la eficiencia productiva, los excedentes de alimentos. Eficiencia productiva en términos de que Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, están trabajando fuertemente en incrementar su eficiencia. O sea, tienen todos aparatos de investigación científica y parte de su economía está siendo invertida en un concepto que todavía a nosotros nunca hay en peligro. Eficiencia. El problema no es de recursos. Porque Japón no tiene nada. Pero es muy eficiente. Cero tolerancia a los errores. O sea, ¿cómo? A través de la eficiencia. Y esta eficiencia, este concepto, en los últimos diez años, ha incidido fuertemente de tal manera que hoy en día tenemos enormes excedentes de alimentos en el global. Y esto, ¿sí? Pegó en la volatilidad de los mercados. Hizo que todos los alimentos bajaron de precio en el global. Al bajar de precio en los mercados ineficientes, los están golpeando fuertemente. O sea, no le echemos la culpa a la bolsa de valores, a la bolsa de Chicago. ¿Sí? Es decir, nosotros decimos, es que la culpa la tienen de que el precio del maíz esté a dos mil cien pesos. Es porque los gringos, los capitalistas, no sé por qué. Es nuestra ineficiencia lo que nos está llevando a eso. Y ellos se prepararon de hace quince años. Hace quince años comenzó la carrera global. Y esto también ha generado un incremento en la demanda de alimentos. Al haber más flujo de financiero, pues la gente tiene más acceso a mejores alimentos o tiene necesidad de alimentarse mejor. Y esto ha generado un vaivén en los precios. Y el mundo, de tal forma que también, al incrementarse la calidad de vida, pues el mundo debe de incrementar su productividad digital en cuanto a menos un 35% de los mercados intelectuales. Y aquí está involucrado precisamente el impacto de la financiera en sus necesidades de alimentación. Los precios de las cosechas, hemos visto, ¿sí? La estadística, principalmente a los granos básicos, ¿sí? Están perdiendo valor. Pero no así los insumos, no así la energía. Hay que ver ya los insumos como, ya no como insumo de tal forma, como una mercancía, ¿no? No como un factor energético. Energía. ¿Sí? Por eso, en los mercados globales, ya no hay genética. Ya no hay semillas, ya no hay fertilizantes. No hay energía. Energía. Hay genética. ¿Sí? Los fertilizantes, es energía. Entonces, tenemos que verla como un factor energético. Y al proceso de producción. Y eso tiene una implicación enorme en los conceptos científicos y tecnológicos. ¿Sí? El proceso de producción no es simplemente hacer las cosas o trabajar, sino que es un proceso de transferencia y transformación de energía. Entonces, entramos de lleno a la física del siglo XX y el siglo XX. Entonces, esto nos lo enseñaron los europeos hace escasos 20 años, ¿no? Entonces, sí, todo esto, ¿sí? Ha traído como consecuencia alza en los insumos o en la energía y por lo tanto, ¿sí? ¿Sí? Y esto como resultado de la alta competitividad tecnológica y energética que hay dentro del mundo. ¿No? Esto ha tenido como consecuencia una fuerte lucha en los mercados, la competitividad, la productividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, hacia adentro, China, hacia adentro, tenía enormes problemas y enormes rezagos. Uno de ellos, pues, estas imágenes, todos que estudiamos allá en los años sesentas y setentas, lo veíamos, como a veces con una alegoría que nos daba música. Cuando platicamos con estas gentes hoy en día, se acuerdan, y muchos hasta se persinan, ¿no?, de los horrores que ellos vivieron. Bueno, si no hay cosas positivas, ¿no?, ir a aprender al campo, decía Juan, ir a aprender al campo. Entonces, hubo un éxodo masivo, pero ¿qué dice ese éxodo masivo? Es lo que nos sucede a nosotros cada seis años. O sea, llegaron los redentores de las ciudades, de las universidades al campo, a un campo difícil, a un campo donde se trabajaba con las manos. Y una gran cantidad de ingenieros, de doctores, de arquitectos, de geólogos, de todas las universidades que llegaron al campo venían del centro sur de Chile. Y al llegar a lugares como la Manchuria, la Mongolia exterior, la Mongolia interior, eran condiciones climáticas, condiciones de conducta, de medios sociales, de vida y hasta de lenguaje, mucho, muy diferentes se comenzaron y se cometieron enormes errores que le costó la vida a cientos de miles de seres humanos. Se conoce como la Era de la Mongolia. Lo que hacemos es que vamos por las carretenas, los canales, los abonios, y vemos unos montoncitos de tierra. Y al principio, cuando llegamos, oye, ya son unos milleros, o ¿qué son? Pero, millones de montoncitos. Dos mil kilómetros que hay de Beijing a Zeyang, ¿sí? Y al lado de las carretenas están los montoncitos. Son lumbas. La primera montoncitos. O sea, la gente enterraba a sus muertos donde podían ir. Y por el tamaño del montoncito, sabemos la cantidad de cuerpos que están ahí seportados. Desde uno hasta doscientos. O sea, damos una idea. Uy, ese fue el producto, ¿no? En los últimos veinte años, China ha logrado incrementar, ¿sí? Su producción de alimentos de manera muy espectacular. Tal vez, lo que Estados Unidos hizo en ochenta años, los chinos lo lograron en los últimos veinte años. ¿Sí? Pero todavía falta muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? Ha implementado, ¿sí? La función de maíz plan, que hace veinte años no sembraba nada de maíz, ni lo conocía. ¿Sí? Y dependiendo, ¿sí? Pero ahora, ¿sí? Este incremento depende más de la superficie sembrada que de los incrementos. Y aquí, piense, tenemos un gran problema. Vaya, la cifra es muy interesante, pero ¿qué hay detrás de la cifra? ¿Sí? ¿Sí? Ese crecimiento es a partir de una extensión. Entonces, y eso no debe ser, ¿no? A tal grado, ¿sí? De que hoy, hoy, aquí, piense, eh, tenemos una, una densidad de población por tierra agrícola y, desde hace, un punto, 17 hectáreas de tierra agrícola cultivada. Y, de hecho, hablamos, pues, a nivel mundial. El gobierno de China está incentivando el desarrollo de la agricultura y los ingresos. Eh, él paga, hasta da un subsidio, hasta el cien por ciento arriba del precio internacional de los granos. Cállate, azúcar, soya, maíz, soya. Hasta el cien por ciento. Eh, pero no es suficiente. El déficit anual en la balanza comercial agrícola es de más de 180 mil millones de dólares hoy en día. Entonces, esta, esta tendencia tenemos que abrir, ¿no? Y, bueno, ¿qué está haciendo tener a la par, no? A la par que, eh, está trabajando internamente, está trabajando también externamente, sí, comprando grandes extensiones de tierra en todos los países. África, Brasil. Se dice que en Argentina, el treinta por ciento de la superficie nacional, son, más o menos, 36 millones de dólares, ya son de chicos. O sea, a partir de cinco o seis años, se vienen grandes compañías a trabajar que ya se están preparando, ¿no? Una de esas empresas es la empresa Lucha, o sea, que hoy ha platicado lo que va a hacer acá de México, ¿no? Bueno, en este contexto, ustedes estuvimos invitados a participar en el programa nacional de productividad, ¿no? de la República Popular de Chile, ¿sí? A ver, junto con otros, eh, otros países, ¿no? Y llegamos precisamente en febrero de 2016. Ahí llegamos a trabajar, establecernos, ¿sí? ¿En dónde, no? Bueno, eh, primeramente llegamos a un lugar, llegamos a Xenya, aquí. Esta es la faja mencera de China, ¿no? 250 millones de hectáreas destinados al maíz. Una parte a arroz, y otra parte a caña de azúcar. En la caña de azúcar estamos, más o menos, en toda esta región, donde está el caña de azúcar. Pero bueno, fuimos invitados principalmente aquí a Xenya, que es el, la provincia de, este, ¿cómo se llama? Xenya, ¿no? Xenya es lo que era la antigua capital del imperio chino, ya en el año 1400, aproximadamente. Ahí el emperador casó a su hijo con una princesa y se la llevó y fundó Beijing. Aquí tenemos la capital, ¿sí? La ciudad es una ciudad de escasos 25, 30 millones de hectáreas. Es una ciudad vertical, todas son ciudades verticales. Bueno, ahí llegamos, ¿sí? Y fíjense lo que empezamos a observar, ¿sí? Llegamos al corazón mar ciego, ¿sí? Desde 2005, ¿sí? Al 2013, se ha incrementado enormemente la superficie, pero no el rendimiento, ¿no? Estamos hablando de un 100% de incremento en el precio de las cosechas. Y esto es, bueno, están comiendo a la industria. Hacemos los economistas chinos. Esto no puede ser. No, no puede ser. Es el promedio nacional, ¿no? 5.9, es decir, de 5.3 estaban en 2005, este, andamos ya en promedio de 5.9, ¿no? Hablamos de un incremento de poquito más, poquito menos, de 600 kilogramos, ¿sí? En nueve años. Y la gana. Pero, lo interesante es este valor, ¿no? Este valor de rendimiento alcanzable, que son mil toneladas, nada más incrementar la eficiencia y un rendimiento potencial cambiando la tecnología y cambiando la forma de pensar de las gentes, tenemos que llegar a este nivel, como vimos, en 60 millones de dólares. Y este es el programa que se da por bien servidos de China, que se logra en los próximos 20 años. Había una gran controversia, ¿sí? En China, en aquellos años, de que decían que ellos no podían sembrar maíz porque tenían que consumir 10 veces. Bueno, y aquí fue donde empezamos a tomar las bases del sistema zapopano. El sistema zapopano, si vamos a ver, lo que hace es precisamente comparar para medir y cuantificar ineficiencias. A ver, dicen que los lingos son los mejores del mundo. ¿Qué condiciones tenemos nosotros contra las con los lingos? Y vemos que tenemos más ventajas nosotros que los americanos. Entonces, el problema no es el clima. No echan la culpa a Dios. No echan la culpa al clima. O sea, y agotemos a trabajar. Entonces, ahí comenzamos también en China. Decían ellos que no tenían las horas calor para producir las 10 monedadas de maíz. Bueno, salimos a la calle, les preguntábamos a ciertos agricultores y había agricultores que ya han deseado, si en el pasado, 3 o 4 cien años anteriores, hasta 10 monedadas de maíz. Y decíamos, ustedes ya, él no es un marciano, él también es un chiquito de ustedes. Si él ya lo levantó, entonces hay que preguntarle qué hizo. Vamos a meternos en los pericuetos de la ciencia y de las condiciones del ambiente. Entonces, demostramos que, ¿cómo se llama? Que Genia, la provincia de arranque del programa, tenía mejores condiciones que Minnesota. Mejores condiciones. O sea, no echan la culpa. Había que quitarles banderas y argumentos. Y vámonos a la ciencia. Entonces, juntamos a los cinematólogos y empezamos a trabajar con ellos y díganles que por aquí no es el mundo. Por aquí no es el mundo. Bueno, esta es la estación experimental cuando llegamos, ¿sí? a Senyana. Esos son los equipos con los que trabajamos en los años. Y bueno, existió una superficie de 500 hectáreas, 400 hectáreas de temporal, 100 hectáreas de riego. Nos dieron 10 técnicos, 10 agrónomos, que, pues, tenían ya experiencia, 15 trabajadores y éramos tres consultores especialistas en tres áreas diferentes. Ese es el campo experimental nuestro hoy día. ¿Sí? En 1911 nos construyeron, bueno, en 1910 nos construyeron esta oficina. Ese es el centro, esa es la, la sede mexicana del Instituto del Maíz en Senyana. ¿Sí, no? Esta, enero, en estos dos. Este es cuando nos venimos, en noviembre, en octubre, final de octubre. Así lo dejamos, ¿no? Y bueno, estos son las, el arranque de los ciclos de riego. Hoy en día, estamos trabajando en los superficies de 30.000 hectáreas, 20.000 hectáreas de temporal, 10.000 hectáreas de riego, 250 técnicos, ahora, aquí ya cambió toda la configuración, como son estudiantes de agronomía, 80 técnicos especialistas, 50 estudiantes de maestría, y 30 de doctorado, 1.500 trabajadores, a 9 consultores especialistas. Ese es el campo actualmente. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es el sistema sapopano? Bueno, el sistema sapopano fue creado, fue establecido, por el ingeniero Rafael, que era un monasterio en Portugal, y por el ingeniero Ramón Padilla. Y el sistema sapopano, era parte estratégico del Plan Jalisco. ¿Sí? El sistema sapopano, mediante el movimiento de Secano, ¿sí? Este monolito, la autoridad de Secano, que era el ministro de Agricultura de Gengis Calo. Y es el autor, según ellos, según los chinos, de la agricultura de Temporal de la Agricultura de la Humera. Este monolito es prácticamente la Universidad de Jalisco. Es un enfoque de producción sistémico, que establece nuevos paradigmas científicos y tecnológicos en la productividad agrícola. Es muy sencillo cuando lo leemos, pero cada que lo leemos, lo interpretamos de diferente manera, conforme vamos adquiriendo la experiencia. Esa es la gran ventaja del sistema. Fue establecido en 1959, dentro de la crisis climática del 1957 y 57, como parte del Plan Jalisco, y cuyo objetivo era incrementar la productividad de granos, de maíz y sol, en el estado de Jalisco, como palanca del desarrollo de la industria del estado. Fíjense que ese loco. Pasamos de producir, aproximadamente, de 250.000 toneladas de granos, a producir 4 millones de toneladas de granos de maíz, en aproximadamente una década, una década indica. O sea, fue un éxito a nivel global. Pero el modelo, el modelo, ¿sí?, se basa precisamente en un concepto sistémico donde elimina lo que llamamos recomendaciones generalizadas. Como decía el ingeniero Raúl Parilla, a cada condición, su, a cada situación, su condición. En aquellos años no entendíamos muy bien eso. No sé, algún día me lo van a entender. En el centro del Plan Jalisco, hay un punto muy importante, que lo señala el maestro Parilla, que nos decía, en el futuro, la lucha, no va a ser, ni por la genética, ni por el fertilizante, va a ser por el agua. Aprendamos a manejar el agua. El país que aprenda a manejar el agua, va a lograr el mundo. Porque esa es la base de nuestro problema. Y lo estamos leyendo ahora. El sistema salvopano fue una estrategia que consistía en ocho acciones fundamentales a partir de la premisa de ese cargo. ¿Y cuáles eran esas premisas? Los ocho puntos de ese cargo. Primero, eficiencia climática. Tenemos que conocer si tenemos o no tenemos condiciones edafoclimáticas, termoplimétricas, para que un cultivo se desarrolle potencialmente. Segundo, bueno, ¿qué tipo de suelo? ¿Ese agua va a caer? ¿Esa temperatura va a calentar un suelo? ¿Qué tipo de suelo es? Tenemos que estudiar. Ellos hablaban de caracterizarlos. Y una vez que tenemos estas dos condiciones, tenemos que aprender a manejar precisamente la lluvia, manejando adecuadamente el suelo mediante una especie de labranza muy particular que ya secando lo decía en el siglo V a.C. Genética para cada zona climática, una genética específica, condición adecuada para el cultivo, construcción de materia orgánica. Esta era una clave importantísima. Construcción de materia orgánica. Y control de malezas. Pero el punto ocho era tal vez el meollo de todo el asunto y que generaba un cambio de dialéctica en otros siete puntos. Es la actitud de la violencia. De las personas. Creer que podemos nosotros lograr lo que nos buscamos. Si no estamos convencidos, si no creemos en algo, estamos juntos. No se puede hacer nada. O sea, la productividad, la eficiencia, está en el cerebro de cada demógencia. Si yo digo, me voy a morir, me voy a morir. Si yo voy a vivir feliz, pues podemos tener muchos problemas, pero vamos a vivir felices. Lo que en mi mente está. O sea, esto es lo que ellos llamaban caritatencia, que nunca la pudimos definir. Pero es decir, esta es la caritatencia. Creer que podemos alcanzar todos los objetivos que hemos logrado. Por más difíciles que estos son. Bueno, acomodando todo esto, se hacen reinterpretaciones. ¿Por qué llegamos a ser el principal productor de grano de maíz de México, y de América Latina? Piensen, en los años 60's, en los años 70's, de cada cuatro tortillas que se comía un mexicano, una era de francesa. Una era de francesa. Entonces, ¿pero en qué se fundamentaba científicamente? Lo decíamos, rompe paradigmas. Paradigmas científicos y tecnológicos. Y ese se fundamentaba en la búsqueda de la eficiencia integral del cultivo y de la persona. Ahí estaba la clave. El problema no es de agricultores pobres, ni ricos, ni de hombres muy cultos o incultos. No es de gente que es apoyada por el Estado o no, sino simplemente de seres humanos que tienen la convicción de que pueden hacer las cosas. Ser eficientes. Con mucho o con poco, pero ser eficientes. Esa era la pregunta. Y la eficiencia, comenzaban ellos, lo llamaban, en conocer las brechas. Conocer las brechas. Esto es lo que obtiene el promedio de los agricultores. Y luego tenemos que, a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, saber y conocer lo que los mejores hombres puedan alcanzar. Los mejores hombres. Hay que preguntarlos. Hay que ir a preguntarlos. Y aquí encontramos muchísimas gentes que habían ya cosechado rendimiento de la fe. Y luego, nos vamos a la investigación científica, para calcular, para buscar y conocer cuál es el rendimiento potencial manejando integralmente, científicamente, todas las cosas. Entonces, nos llevaba a un concepto. Ciencia y tecnología, es la base de todo el conocimiento. La tecnología es la aplicación. Pero la acción del ser humano, entre más lejos está de estos dos conceptos, más ineficientes. ¿Qué teníamos que hacer? Entre más cerca a la ciencia y la tecnología, entre más nos acercamos, o bien la ciencia y la tecnología llega a ellos, ¿sí? Entonces, la eficiencia se incrementa. Entonces, la productividad va a ser un producto, un resultado, ¿sí? No de recursos, sino de un concepto que llamamos mejores prácticas de manera. No decimos prácticas mejoradas, sino mejores prácticas de manera. Lo que hacemos, ahorita, hagamos bien y a la finalidad. Ese es el concepto. En una encuesta, en una encuesta, este es el mapa que ellos llevan, y dijeron, esta es la faja maicera jalisiense. No sé, si se salen de esta faja maicera, el agricultor va a ver. Entonces, tenemos que meternos dentro de esta, y aquí vamos a hacer podemos. Pero afuera, no sé. Hay que buscar otras alternativas. Si esto es de este mapa, Si, es de 1958, este mapa. Bueno, nosotros llegamos a China, y dice, esto nos lleva también a reinterpretar la ciencia, ¿sí? El análisis de suelo es un área importantísima de la fertilidad, de la ciencia, autonómica, pero es malentendido. Queremos que esta hoja, así que fuese como una varita mágica, me dé el resultado, ¿no? Tenemos que reinterpretar las cosas, ¿sí? Tenemos que irnos, ¿sí? Con los conceptos modernos, la problemática actual, los objetivos actuales, que son productividad, rentabilidad y sustentabilidad, reinterpretarlos. Y, bueno, hicimos un ejercicio, ¿sí? Fíjense, esto es lo trascendental. Podemos, levantar cosechas, la récord, ahorita, pero, ¿qué va a pasar mañana? ¿sí? La naturaleza me va a golpear, ¿sí? Y me va a llevar a un retroceso. Tengo que construir, Irnos paso a paso. Entonces, hay que abocarnos, únicamente estudiar aquellas variables que determinan la fertilidad. La fertilidad del suelo, estas variables, no se le van a dar a otro. Es como, una persona, que está enferma, que va con el médico, porque le duele el brazo. Pesa 180 kilos, y come tacos, ¿sí? ¿sí? O sea, el problema no es el corazón, el problema es su sobrepeso. O sea, a veces buscamos las respuestas en otro lado. Esto puede ser un suelo extremadamente pobre, en esto, pero esto no importa. Esto, esta lógica me dice, aplícale esto, aplícale aquello, aplícale más este, ve a la tienda y cómpralo. No, hay que construir la fertilidad. Si yo construyo la fertilidad, ¿sí? Si yo construyo la fertilidad, ¿sí? La fertilidad, ¿sí? Esta es la realidad que sirve con el suelo. ¿Por qué? Porque voy a partir de un principio científico, que fue establecido en 1880. El suelo, es un, la naturaleza, ¿cómo decir el suelo? El suelo como producto de la naturaleza, es una gran reserva, enorme reserva. Si no hay uno, en este momento, no es porque no exista, es porque no está disponible. Y no está disponible, porque tiene algún problema, ¿sí? Específico, que puede ser pH, materiánica, o un desequilibrio. Pero, entiendo, ahí está. Yo no debo ir a la tienda a comprarlo, ¿no? Debo de abocarme, a uno, o a otro. Y estos, nada más son dos. Fíjense, pH, de materiánica. Eso es lo que debemos de abogar la tienda. Y si aprendemos a manejarlo, nos decían, aquellos viejos, ¿sí? El futuro, está en el futuro. Bueno, ya sé que, llegamos a China, ¿sí? Y comenzamos, fuimos, me fui a la universidad, a la universidad, platicamos con, con estudiadores, y, bueno, sonificamos, en cuatro regiones, y les pedí los análisis, los análisis de suelos, más antiguos de aquí. Y empezamos a armar, en una mitácora, desde 1970, hasta 1980. Fíjense, la riqueza que teníamos. Si nosotros analizamos, estos datos, pues cualquier persona, me la dice, ah, carajo, ¿sí? Pues estos suelos, no necesitan nada. Así es. Entonces, si me voy yo, a las bases científicas, de los años 60, 70, 80, de los años 60. No se recomendaban, los estudiantes. No se recomendaban, los estudiantes. ¿Sí? El problema, se vino después. Entonces, agarramos los datos, nos fuimos a estos parámetros, A estos parámetros. Esta sería nuestra hoja de ruta. ¿Sí? Entonces, comparamos lo que teníamos en la región A, contra lo que debíamos tener, hoy en día, ¿sí? Entonces, nos fuimos a una compañía, ¿sí? Este, agarramos todos los análisis nuevos, de las mismas cuatro regiones, no eran las mismas parcelas, pero más o menos, y nos encontramos, y le dice, este es el rango adecuado, y este es lo que había en la región A, ¿sí? Es lo que hay hoy en día. Entonces, si comparamos esto, con cada uno de estos, carajo, tenemos una degradación, absoluta. O sea, este, estos suelos, tienen que estar en la intensiva. El problema, no es ir a comprar, no es ir a gastar dinero, no. Vamos a componer, nada más, este punto, y este punto. Nada más. Esto genera un choque, y ahí se dividen, dos corrientes, muy buenas, ¿no? Porque era lo que queríamos. Los que estaban y decían que no era cierto, o sea, la corriente que venía de Estados Unidos, había muchos investigadores, y los que estaban más vinculados, y estaban, eran locales, los que no habían salido, ¿sí? Los que no conocían, más allá del río amarillo. Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, el lunes, miércoles y viernes, pensábamos cómo empezaban los de la Universidad de Wisconsin, y los martes, jueves y sábados, cómo empezaban los chinos. Y hacíamos nuestras mesas redondas, o mesas de debate, como dicen los chicos, ¿no? Y el punto era, bueno, ustedes van a comprar, y luego vamos a... Fíjense, hablaban mucho los argentinos, los norteamericanos, llegaron con un concepto de cero de la Francia. Un concepto muy revolucionario. Argentina y Estados Unidos. Dos escuelas muy poderosas, ¿no? Y empezaron a cultivar. Llegaron, no preguntaron, se pusieron a trabajar. Dicen que estaban, están en Sanzin. Sanzin, es la zona que les tocó a ellos. Bueno, Sanzin, es la Mongolia exterior. Muy cerca del incierto de Gogi. También tienen mucha agua. Dicen que este era el promedio de la densidad de la pared. Y ellos decían, es que el suelo no debe labrarse. Ah, carajo, ¿no? Está muy bien. No debe labrarse. Si yo tengo una densidad de 9.8 de 1. Yo la tengo de 1.20. Preguntémosle a la raíz del país si se puede desarrollar o qué tanto se puede desarrollar a esta densidad. Y todos los científicos nos decían que no. Que aquí perdía, o tenía que la planta gastar el doble de energía en este punto. Entonces, entraron los argentinos, los norteamericanos y sus rendimientos, en vez de ser de 5 mil dólares, cayeron a 3 toneladas. Fueron los primeros de la época. Facasaron. Pero el problema no era un problema de prácticas. Era un problema conceptual. No es que en Wisconsin nosotros no preparamos el suelo. Pero se les olvidó. Ellos eran expertos en maíz, en genética. Muchos de ellos. Pero se les olvidó que en Wisconsin el contenido de materia orgánica en un suelo promedio es de 6%. Porque ellos tienen más de 40 años trabajando. Entonces, densidades de uno. Pero se les olvidó. Se les olvidó correlacionar. Ahí están. Los primeros. No se fueron. Los alemanes se pusieron una lámpara. Pero, ¿por qué no? Que empezamos a platicar. Subieron muchos datos. ¿Sí? El primer problema. El primer problema. Entonces, apareció otro concepto que introdujimos. Bueno, si el sistema sacopano se basaba en hacer bien las cosas, había que encontrar un valor de eficiencia. Y esos son los conceptos que entran en la nueva tecnología, en la nueva industria, en la industria de los negocios y en todo. Ser eficiente. Ser efectivo. Hacer las cosas bien en la primera. Por lo tanto, teníamos que empezar a trabajar con índices de cambio. Índices. No había. Hay que crearnos. Hay que investigar. Entonces, empezamos a hacer una revisión en todo el mundo. ¿Quién estaba trabajando en eficiencia? Un ruso estaba trabajando. Luego un gringo. Luego un argentino. Luego un ecuatoriano. La maravilla del correo electrónico y del whatsapp. Empezamos a cartearnos y nos empezamos a dar tips. Bueno, lo dicen hoy en día, ya la voz se lee, que a toda aquella persona que produce menos de 30 kilogramos de grano de maíz por kilogramos de nitrógeno, es ineficiente. Fíjense, a lo que hemos entrado, eficiencia. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es bueno. No es bueno. Pero es un producto que me provoca gases efectivamente. No es bueno. No es bueno. Y nada más en México. En México tenemos, aplicamos 8 millones de toneladas de fertilizante nitrógeno. Si nosotros comparamos la cifra con Argentina, estamos mal. Yo no soy ecologista ni ambientalista. ¿Sí? Pero esa cantidad, ¿sí? Ah, para aproximadamente unos 12 millones de dólares. ¿Sí? Es espantoso. ¿Sí? Muy por encima. Pero no nada más es la ineficiencia y el problema ambiental que estamos creando. Si no son los costos. Es decir, el mínimo sale muy caro. ¿Sí? Por eso dicen los economistas de Hacienda. ¿Saben qué? Mejor vamos comprando en Estados Unidos, alemán caro. ¿Por qué? Porque somos ineficientes. Bueno, vamos a seguir. Entonces, entramos a una era de empezar a crear criterios, metodologías, para poder cuantificar y evaluar la eficiencia agronómica de la nutrición. Y que todos los agricultores tengan una eficiencia de producción de más de 30 gramos de grano de maíz por grano de nitrógeno. Salimos a la calle a preguntarles. Agarramos a todos los estudiantes. ¿Sí? Y fuimos a preguntarles a los agricultores, a los ingenieros, a los ranchos estatales. ¿No? Y fíjense, en la faja maicera de China, el promedio es de 8 a 16 kilogramos de grano de maíz. Entonces, ¡ah, carajo! El rango de eficiencia de productores de la provincia de Chilín es la provincia de Chilín era porque nos decían que ahí estaban, había buenos agricultores. ¿Sí? Redujimos la población de muestreo. Fuimos, preguntamos, fíjense, marió de 7 hasta 18 kilogramos. Dicen que los mejores son apenas 2 kilogramos más porque el grano de nitrógeno. Malos, por mí. Rango de eficiencia en las granjas estatales. Se supone que las granjas estatales tienen a los mejores técnicos, a los mejores administradores y a la mejor tecnología. Entramos, les preguntamos, y sí, muy buenos, de 23 a 36. Pero aún así, aún así, había mucho que hacer. Y bueno, en el programa que se estableció en los últimos 6 años, ¿sí? Se midió la eficiencia en más de 20 mil hectáreas. Dicen que de 30 a 46. Esa era la eficiencia a la que tenemos que luchar. Es decir, que a estos, y a estos, todos juntos, hay que llevarlos a este nivel. Y a estos, hay que llevarlos a este nivel. Entonces, empezamos a garantizar eficiencias. Pero, nos decíamos, pero en tanto, el modelo que traes es imperfecto. Señores, pero con estos jueces, vamos a hablar. No hay una metodología más perfecta. Y nadie la tiene. Escribimos a la Universidad de Iowa a ver si tenía algo y estaban peor que nosotros. Y hablé al Dr. Tere Roberts, del IPNI, allá en San Nueva York. Ya me dice, no, 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 dice, no les harás caso. Sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando en esto, ¿verdad? Seguimos trabajando, pero ya tenemos un parámetro. Luego, empezamos a evaluar, evaluar la eficiencia genética. Fíjense, si no se les permitamos aquí en los agricultores en México, ¿sí? ¿Qué hacen? Todos aplican semillas. Bueno o malo, pero todos aplican. Todos aplican insecticidas. Todos aplican insecticidas. Todos aplican insecticidas. Todos usan tactores. Entonces, no está en problema. O sea, la tecnología ya la usan. La pregunta es, muy bien, pero ¿cuál es la eficiencia genética? Porque hay semillas aquí en México de cuatro mil pesos la bolsa. Y hay semillas de ochocientos o seiscientos pesos. Dice, no, pues es que una es americana y esa habla inglesa. Y la otra es mexicana y apenas habla español, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. No, 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 es genética. ¿Sí? Hay un poder, poder. Bueno, allá pasaba exactamente lo mismo. Y fuimos y salimos a hacer experimentos a los mexicanos. La producción seguía. Por otro lado, íbamos y hacíamos la investigación. Porque teníamos que buscar mucha información. Fíjense que dividimos. Todos estos son híbridos. Muchos híbridos. En la provincia de Harbin, son las cinco regiones donde estamos. Harbin, en la parte norte. ¿Sí? Cuando vean la historia de China, Harbin es el caos de los chinos. Si los alemanes mataron a siete millones de judíos, aquí en Harbin mataron a más de sesenta millones de judíos. Aquí. Y a los centros experimentales de medicinas. Bueno, Harbin es una ciudad hermosa. Más hermosa que Sakai. Es mitad, es un tercio rusa, un tercio japonés y un tercio chino. Bueno. Esto es lo que recomendaban y es lo que el agricultor, los técnicos, los estadios estatales ponían. Luego, esta es la cantidad en la región de Yilin. ¿Sí? Lo que recomendaban. Las recomendaciones técnicas. Diciendo. Esto en la región de Xinjiang. Esta es en la región de San Xinjiang. Y esta es en la región de San Juan. ¿Sí? Todo más o menos desde Yilin a Xinjiang. ¿Sí? Eso es lo que comían de ese niño. ¿Sí? Y esto era lo que energía. Esta era su. Pero lo que cosechaban era lo que está en el mundo. Llegaba a la cosecha con sesenta y seis mil novecientos noventa y ocho. Pero con el grano nada más cincuenta y ocho. Es decir, que esto era una pérdida de seis mil seiscientos yuanes. Cuatro hectáreas. Seis mil seiscientos yuanes. Y hay un chino a que hay que pegarle. En la región. Resolvienta la región. Cuando el estado vio esto. El gobierno lo vio. No se ha hecho un gringo. El gobierno de Xinjiang ha hecho un gringo con nuestros niños. Oye, así yo no le veo nada. Si el partido se da cuenta de esto. Dicen, ¿sabes lo que me hacen? Me matan. Porque esto es intolerable. O sea, seis mil yuanes. Seis mil seiscientos yuanes. Es de fin. Pero van un peso entre, un peso entre. ¿Sí? Entonces estamos hablando como de cerca de ocho mil pesos. Por hectárea. Por hectárea. Si entonces decían. Se cumplía la sentencia. Se va que aquí. ¿Sí? Vamos comparando el grano en Estados Unidos. Entonces fíjense. Ese es el costo de la ineficiencia. ¿Sí? Nada más por señalar dos conceptos. Y sí. Y le seguimos buscando. Porque ya ahora sí picados. Como dijo uno de los doctores. El doctor este. De uno de nuestros. Trabajin, nuestro doctor en China. Dice el doctor Yanquí. Yanquí es un físico nuclear. Que tiene nueve veinte patentes. Y él anda con nosotros. Como traductor. Como ayudante. Ya es más aglomer que físico. Y le siguió él investigando. él es campesino y nos llegó a hablar de que acumulando nada más por la mala distribución de la siembra la ineficiencia de los agroquímicos los daños por pitotoxicidad un agroquímico mal aplicado y aquí es lo que viene el replanteamiento de las cosas es que hay los productos químicos dicen es que hay productos que son específicos para el objetivo y no le hacen daño no lo hacemos todos todo hace daño los primeros son muy buenas pero con abuso hace daño no le vamos al cuento hacen daño, que tanto eso va a depender no del producto va a depender de como lo viva cual es mi equipo, la calibración si lleguemos al trabajo fino entonces traemos y fíjense que de los 6.000 pesos nos dimos a 10.000 de férdidas con eficiencia 10.000 pesos aquí se suma la pérdida del rendimiento entonces el impacto negativo al cotidiano activo el híbrido rendimientos promedios de la zona de 10.000 y aunque existía un potencial de 12 según los entonces 10.000 pesos por hectárea es el costo real el costo total estimado de la ineficiencia y sobre eso precisamente eso se trabajó eso es lo que trabajamos eficiencia como lo dijo un gringo una vez fue no tiene nada nuevo no tiene nada nuevo la agricultura se inventó hace aproximadamente 25.000 años y seguimos sembrando como los egipcios seguimos matando las malezas como lo hacían los egipcios seguimos fertilizando como lo hacían los egipcios no ha cambiado nada lo que hay que hacer son los fiaros que los egipcios hacen con las manos y nosotros tenemos un tractor pero la labor es la misma la acción es la misma el problema no es ese el problema era precisamente detectar las ineficiencias y adaptarnos a las condiciones del ambiente bueno entrar en el modelo sapopano primero nos dice señores capacítense capacitación a técnicos y a productores que hablemos el mismo lenguaje el mismo lenguaje que haya un dominio total de la ciencia y de la tecnología dominio de la ciencia y luego el dominio del individuo de la naturaleza entonces entramos a un programa de aproximadamente 500 horas por año 500 horas por año y es una capacitación en un modelo que se llama aprender haciendo y eso lo tomamos de la revolución cultural porque ellos son expertos en eso entonces bueno nosotros no teníamos esa experiencia nos dice el señor y nos dice el doctor vamos a decirlo como lo hacíamos nosotros en la revolución cultural éramos jóvenes y qué es lo que decían la revolución cultural nos juntábamos el práctico viejo y el intelectual joven y juntos juntos hacíamos que los jóvenes aprendieran y se hicieran expertos desarrollar ese talento como el talento entonces todo el piso de arriba piso de arriba son salones de clases el piso de intermedio son las habitaciones de todos los investigadores todos los doctorados los maestros y las de abajo son laboratorios son vecinas talleres un edificio más o menos tiene alrededor de 70 habitaciones aquí nomás vemos el frente pero por atrás sigue todavía los galpones y todo el centro entonces es desde nivelar una máquina el problema no es la máquina no es el tractor es nivelar manejar el trabajo fino y darle tiempo a los sobre todo a los trabajadores a los agricultores que lean que lean entonces hablamos de una capacitación integral para formar equipos de trabajo lo mismo que se hace en la revolución y luego entramos a lo que es el muestreo del suelo piense tenemos que dejar preparado antes de que empiece a nevar nos llueven aproximadamente 500 milímetros en el ciclo desde mayo hasta septiembre pero aquí estamos más o menos en septiembre a mediados de octubre ya está congelado ya está congelado aquí estamos enseñándonos estudiantes de maestría al escribir estudiar el perfil y al maestría tenemos que llevar paja para quemar adentro del pozo para quitar el agua entonces esta agua esta nieve que nos cae aquí nos llueve en aproximadamente nos cae aproximadamente una lámina de 800 milímetros que si no lo pasaremos manejado se va a ir otra vez a la luz se va a perder la luz entonces tenemos que correlacionar esta condición con el manejo entonces inmediatamente cuando se cosecha inmediatamente atrás van las máquinas atrás van las máquinas preparando el suelo y sellando con este este artefacto que tuvimos que traer como se llama la Italia porque no había ni en Estados Unidos lo tenía entonces este es un sellador ¿para qué? para romper la capilaridad nosotros pensamos que debemos hablar de la física del suelo y la física del agua y luego ¿sí? evaluar la profundidad de trabajo entramos con un subsuelo subsuelos en este caso sellán suelos calcáreos que no debemos voltearnos es nomás roturarlos y dejarlos como están ¿por qué? porque la naturaleza me ayuda si fuéramos mexicanos que van ahí trabajando lo que es mexicano es voltear y lo que la naturaleza hace en un año nosotros le podemos regresar y ese encuentro nunca acabado entonces decimos no, 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 es que son suelos malos no, hay que dejarlo entonces son cuchillos son como vamos rebanando un cuchillo va rebanando y hay que evaluar la profundidad de rondimiento que hace y luego sellamos luego construimos fertilidad en este caso estamos aplicando un yeso ¿por qué? porque nuestro problema es el pH nada más para controlar el pH y aquí es bien interesante pasaba lo mismo pasaba lo mismo que aquí agarramos a 25 especialistas desde ingenieros agrónomos hasta doctorados y les dijimos una hojita calcúlenme ustedes el requerimiento de yeso para un bloque de 500 hectáreas teniendo estos parámetros y cada uno me dio una metodología diferente eso es lo que llamamos que no había una correlación científica cada quien interpreta las cosas y si lo hacemos aquí en México pasa exactamente eso o sea aquí tenemos un problema ¿de qué? de entendimiento científico cada quien trae una película diferente y así no se puede hacer tenemos que estandarizar ¿sí? darnos los expertos no suelen saber por qué está esta metodología hay que ver el origen y nos dimos cuenta que la mayor parte de la información se trataba de antes de la revolución cultural antes eran documentos de 1915 1930 o sea donde no había había técnicas conectadas entonces cada quien tiene una versión diferente ya no nos metimos a los lavados ni al riego por poteo porque entonces íbamos a tronar ¿no? esto permite hacer replanteamientos en los programas de capacitación ¿sí? y traer gente experta ¿sí? de otras latitudes ¿sí? otro problema fíjense allá en la semilla vienen bolsitas de un quino ¿sí? pero por quino porque la reforma agraria repartió mus aquí en México repartió centarias un mus es igual a 166.66 metros cuadrados entonces pues una bolsita o una latita es suficiente entonces teníamos que armar un perro en todo esto porque vino la compactación de la tierra a través de sistemas de información geográfico ¿sí? entonces decir a las compañías dámela en costales de 50 kilos no pero no se puede me vas a como se llama a voltear toda mi industria ¿no? entonces desde ahí empezamos a batallar ¿sí? este la genética fundamental de esta trabajar ahorita estamos trabajando con genética de todo el mundo porque el mismo problema en el agua que es de aquí vaya allá pero fíjense una nada más pura lógica aquí no esté nada de ciencia si agarramos una planta de maíz que ustedes quieran de tomar completita la vamos a la guarda aquí el museo de barajara le decimos a la lista haga mi favor de decirme que tiene esta planta él la va a agarrar la va a limpiar la va a quitar la tierra la va a limpiar la va a hacer pedacitos la va a pesar la mete en un recipiente la pone en una mufla a 500 mil grados la va a sacar la va a enfriar y va a pesar la semilla la diferencia es el 95% es agua aquí en México vamos cada año las plantas más altas más altas más altas y el clima menos agua menos agua menos agua tenemos un conflicto campo sin agua muy serio muy serio si de seguir así va a haber un problemón del tamaño de allá bueno si la planta el 95% de su masa de su volumen de su peso es agua no es pajé pajé en México en 1970 un científico mexicano produjo cenarios y bien en China recuperamos el documento original de la investigación científica en China el documento original en castellano de todas las evaluaciones que se le entregó al presidente de los hechos de la guerra a los 15 días ese investigador se murió en un accidente pero él hablaba en 1970 de rendimientos desde el norte del centro de Chihuahua hasta Veracruz de 9 hasta 12 centuridades el problema que ellos encontraron es de que al ser machisita y la maleza crece mucho flameada o podría el problema no era genético el problema era de manejo y esa fue la razón por la cual se desechaba bueno cuando llegamos a Bosnia llegamos a Bosnia al centro de la competencia del CIMI ahí en Buenos Aires nos llevamos cuatro familias entre ellos el crucio blanco mexicano son materiales de unos 60 ya a los 8 en dos o tres años vamos a comenzar a tener híbridos en años de unos 70 a unos 60 que es a lo que vamos al tener más chapanitos ahorita hablamos de 80 mil plantas a cosecha 90 mil en zonas muy buenas con esos enanitos vamos a meter hasta 160 mil 170 mil plantas vamos a perder el 20% pero vamos a llegar entonces con 140 hasta 150 mil más orcas por el país señores con esa condición no necesitamos transgremios esa es precisamente la lucha que se está dando ahorita entre dos secciones ahí en China los que están a favor de los transgremios y los que no estamos a favor de los transgremios entonces decimos que utilicemos la tecnología para biología pero no para países bajemos la altura bajemos un metro un metro estamos hablando nosotros de que no va a haber por más cambio climático que tengamos en México no va a haber problemas lo discutimos con un grupo de investigadores de la universidad de como se llama de Iowa si en como se llama en una reunión que se llama en Corea del Sur en Seúl si y también ellos ya están trabajando un grupo muy fuerte en bajar a las alturas que tampoco están de acuerdo ¿por qué? porque tiene un costo la transgremia que alguien va a pagar ahora en México la necesitamos no la necesitamos si traemos una eficiencia del 40% entonces trabajemos en eficiencia ya que andemos en el 90% dentro del siguiente o otro año entonces nos vamos a los transgremios si es necesario pero ya tenemos unos ganitos por eso hablamos de genética adecuada a las condiciones climáticas y al impacto del cambio climático y luego tecnología de fertilizantes empezar a trabajar con generarlos y aquí puedo platicar también de una nueva tecnología que se está generando para hacer una compañía muy importante para aprovechar los lodos de la ciudad de Senyano los lodos orgánicos de acuerdo los residuos de la ciudad de Senyano de acuerdo a la norma 535 de entonces fíjense así rápidamente es lo que traemos y sobre todo encuentros encuentros con investigadores de todo China donde vamos se está creando ya es el tercer año el congreso nacional del maíz donde van todos los investigadores con temas muy selectos para precisamente discutir los nuevos paradigmas de semana esa es la tecnología que se está haciendo una planta la ciudad de Senyano tiene 6 plantas de tratamiento de lodos residuales de aguas y de residuos y bueno vamos a como se llama a producir un producto granulado y ese es el chiste de la tecnología para eso se está creando esta planta que tenemos esta maqueta y estos son ya los tanques de operación y los tanques de limpieza esta tecnología nosotros la la envíen muy de cerca cuando fui director de Dupont en la región de fertilizantes Dupont hizo una inversión multidionaria en los Estados Unidos junto con otras organizaciones y bueno empezaron a desarrollar y hoy ya la desarrollaron la tecnología aquí en China tenemos la versión china y mexicana de estos productos esto va a estar listo ya pensamos que en dos años ya tenemos y este es el producto castellano acá lo tenemos en chino y acá lo tenemos en castellano lojos fertilizante natural granulado y es el 18 10 20 azufre 15 de calcio 20 azufre porque utilizamos en el proceso vamos a utilizar en estos tanques una gasificación y luego procesamos de fermentación biológica para obtener ya no lo desea obtener este producto de gas el residuo el residuo final va a ser biogás para las necesidades de la planta pero básicamente aquí es para almacenarlo el gas que está generando y bueno acá está la planta de acá por atrás de este lado es un aire y es la planta de este anulado de procesamiento industrial para sacar estas bolitas y la fea de Xinjiang produce aproximadamente unos 300 unos 150 millones de toneladas de bolas iguales que es un granulado entonces bueno por ese lado apenas es suficiente para cuatro ranchos estatales cuatro ranchos estatales bueno y nos fuimos a la estación experimental de los argentinos que era esta en San Sim en la nueva vista y no esa tomamos posición de ella en agosto una exposición de ella perdieron pues en el concurso los argentinos ya lo dejaron a nosotros entonces así rápidamente el mensaje que quería transmitir acerca de somos la única compañía o empresa que le vendemos tecnología en el proyecto de embajador en China ustedes son los únicos que le venden tecnología a los chinos para mí también algo que sacarle el tacto de la misma de la misma entonces este es el plan de la misma entonces tecna presenta una duda y dos minutos a ah no 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 están están ellos un lado que son negativas entonces formamos sociedades anónimas los científicos los ingenieros pueden entrar a una sociedad aportando su capital intelectual y los campesinos los agricultores su aporte de capital en su tiempo y se forma una sociedad anónima y esa sociedad anónima se va a la bolsa de valores el gobierno Chino no le da ningún sitio se va a la bolsa de valores de la bolsa de valores sacan los recursos pero no los deja solos sino que les ponen la contraparte una compañía privada entonces desde hace 5 años el primer ministro y montó a todos los multimillonarios y les dijo, señores, China ha sido muy noble y buena con ustedes ahora ustedes están entonces están invirtiendo también están comprando ranchos entonces ponen también sociedades anónimas que se meten a la bolsa de valores entonces ponen la contraparte dicen ellos uno se va a comer a otros ¿cuánto? se pepillense se pepillense en la eficiencia el modelo chino hasta donde llega aparentemente es un capitalismo bárbaro pero no es tan bárbaro porque hay controles controles financieros además el control policial es durísimo allá no hay cárceles es pena de muerte aquel que roba aquel que estafa aquel que viola aquel que usa drogas el que se corrompe es pena de muerte el juicio dura 15 minutos y lo televisan nada más la ejecución no porque protestaron los derechos humanos entonces antes sí eran en un estadio una vez fuimos ahí vamos a ver vamos a parar porque ejecutan los domingos a todas las madrines entonces esa es la idea bueno es lo que van encontrando ellos van rehaciendo sus leyes porque bueno que pues la modernidad la libertad todo eso son consecuencias hay mucha gente noble mucha gente trabajadora intelectuales muchos mucha gente trabaja la plata con la gente muchos no las leyes también entonces es muy muy eso entonces ellos han buscado formas y cada día están metiendo el año que entra va a comenzar un programa muy interesante de leche van a empezar por primera vez a producir leche hay una compañía que se llama es una de las más fuertes en los centros comerciales que le va a costar y este cuando nos venimos en el avión veníamos con unos banqueros y nos dijeron que el dueño de Bayu que es la competencia de Gogle le va a obsequiar le obsequió al gobierno provincial de las cinco regiones más al norte alrededor de nueve mil o diez mil millones de dólares para que lo venga pero el desastre lo tengo es como el capital privado tendrán porque saben que es eso también que es no, no vaya preguntas o algo bueno el doctor Toscano me me comentó me comentó comentar la importancia que tienen estas catedras esta catedra latinoamericana para el tiempo de Farías hay que recordar que el propósito ha sido entender nuestra región y el papel que cuelga nuestra región en el mundo y precisamente cuando se diseñó esta catedra se pensó en el tema de alimentos la sesión que hemos tenido el día de hoy creo que se enmarca cabalmente en esta intención la primera catedra que tuvimos tuvimos aquí a un geógrafo alemán que nos dio la visión de nuestra región latinoamericana desde la racionalidad alemana y en esta ocasión creo que hemos sido testigos de algo que puede ser también un elemento de actuación y de visualización de esta catedra es decir como una persona de la región como una persona entre nosotros de repente puede jugar un papel como mexicano como representante de esta región en atender uno de los grandes problemas a nivel del mundo que es alimentar la población humana entonces me parece que esa ha sido la intención en términos de la cátedra simplemente el doctor Toscano me pidió que contextualizara esto de la presencia del doctor Ernesto en esta en esta cátedra como tal y se me comentaba el señor presidente que habría que hacer una posibilidad de alguna reacción de parte del público si alguien quiere hacer un comentario quiere hacer una pregunta quizás por mucho tiempo solamente una sola para establecer el diálogo si alguien si alguien gusta tomar la palabra ahora sí doctor maestro pues en primer lugar muchas gracias por el regalo que nos trae y y otra el no sé si pudieras platicarles así no más tantito a las personas que no tuvieron la fortuna como nosotros de haber conocido a a don Ramón Padilla y a y al señor Ortiz Monasterio lo que representaron para para que ya lo dejaste ver para para Jalisco México una de cada cuatro tortillas y esto a mí lo que me duele mucho es que estas personas no existen en el municipio de Zapopan una sola mención monumento para la grandeza de estos hombres de lo que hicieron aquí en Jalisco y que ahora tú como como buen alumno que supera al maestro lo estás llevando al mundo y a China bueno Peugeot eran gente pues así fuera como decíamos fuera de serie sobre todo cada quien en su personalidad el ingeniero Rafael Ortiz Monasterio más científico más este más soñador un poco dado a la bohemia y el hijo Ramón Padilla extremadamente pragmático muy duro recio pero este tenía la condición de de ir todos los días todos los días enriqueciendo los conceptos y las ideas inclusive esas ideas que él traía yo después años después ya estaba anciano ya estaba un poco enfermo iba a visitarlo y me platicaba sus experiencias en la misa de Harvard en el negocio y cómo seguía tomando las bases conceptuales del sistema zapotano y lo aplicaba en los negocios además hay que acordarnos de que él fue un excelente un hombre muy brillante en la cuestión financiera a nivel digamos de México y a nivel más que nos asociamos son los principales fabricantes de fibra óptica en Estados Unidos ya están poniendo una fábrica en China toda Argentina Brasil Chile ellos son responsables de la fibra óptica y vienen de la industria y ellos formó a sus hijos dentro de la misma ideología es decir lo que decíamos el sistema zapotano lo que ellos hacían fue romper paradigmas y decirle a la gente cómo tenía que ser una vez alguien un doctor en un congreso por Turrén le pregunta come una comida le dice pero no olvide maestro que yo a usted lo enseñé a hacer es cierto quedó por el último materio no era muy dado hasta allá al campo pero era un observador y le dijo si es cierto Manuel pero yo te enseñé a pensar o sea esa es la diferencia de él nos enseñaba a pensar y es lo que ahora decimos que hay detrás de todo esto el talento desarrollar el talento de las gentes el talento es lo que mueve al mundo y a ver lo traía viviendo allá en China a Steve Jobs ahí surge ese concepto del talento cómo de una pequeña cosa sin chiste genera una idea genial que transforma el mundo claro es un nivel y es lo que nos hace falta nosotros pensamos nosotros en una de las yo estoy pegando la legoría cada que estoy en China en la universidad es el Yang dando un curso me acuerdo y pongo la comparación en la solidaridad mexicana es decir cómo voy a hacerle para no hacer lo que sea yo allá y encontrar la causa y decir bueno pues voy a sacarles a estos muchachos el talento lo voy a presionar para que hagan las cosas y se metan a resolver el problema y les pongo un problema resuelven aunque me lo echen a perder aunque me lo echen a perder y recuerdo muy bien una cosa un día yo estaba en el programa de salida en el programa de rehabilitación de suelos en California Norte del papel programa que los gringos estaban pagando el problema de la contaminación que nos hicieron ahí en Mexicali y pues yo salí con mi equipo estaba el ingeniero estaban otros doctorados ahí viendo todo lo que hacíamos junto con los gringos los franceses yo salí con mi planchetita y los papeles al campo y se me queda abierto él y me habló venga ¿dónde va? voy aquí al campo le voy a hacer un levantamiento para lavar un terreno y vamos a hacer el modelo de costiacómodo préstame la plancheta lo agarra y la avienta a la calle en un segundo piso y me dice a usted lo mandé a estudiar a Estados Unidos para que cambiara los modelos no para que sean las mismas tarugadas que estamos haciendo nosotros hace 40 años o sea así eran ellos el que oparilla el ingeniero así eran los dos entonces nos presionaban tanto pero para decía lea un libro pero no para que se lo aprendan de memoria lea para que usted adquiera conocimientos porque si tiene su libro ahí cuando quiera va a ir por un dato una fecha un número por él pero lo que vale es el conocimiento eso es lo que en verdad vale y así fue fueron gente muy muy atinadas pues el monasterio murió joven murió de 62 años 61 años porque le dio mucho al tabaco se fumaba 6 cajetillas al día decían si son de broma es que la brasa es la misma de hace 3 meses era su suficio mexicano de cáncer hormonal el hijo padilla duró un poquito más iba a la edad de 88 años alzheimer se lo llevó pero aún así nos dejó esa razón yo creo que vale la pena que aquí la sociedad un día hagamos algo sobre sobre ellos porque de verdad fueron hombres a los que se les debe muchísimo y no se conozca un último comentario del procurado sí bueno primero la carlosísima felicitación al maestro al discurso ponente de la cátedra Valentín y le voy a agregar a ese recuerdo engrañable que acaban de hacer de sus dos maestros que tuve el privilegio de tratarlos a los dos en la Universidad de Guadalajara con usted el ingeniero Rafael Ortiz Monasterio era primo hermano y padre y el ingeniero Rafael Ortiz Monasterio que seguramente eran parecieran de otro mundo como usted lo acaba de decir junto con el ingeniero Padilla dice nada más lo que hicieron para que en esta ciudad y en esta universidad nuestra existiera la carrera de agricultura todos los que se reunieron para organizarla no cobraban ni un peso sus cheques que estaban en la nómina los entregaban para que la escuela viviera y creciera y se desarrollara esa es otra parte que bien vale tener presente en estos tiempos donde solo el exacerbado individualismo egoísmo deshumanización perversión en fin degradación ahí están los ejemplos yo por eso coincido con Raúl creo que buena falta hace que ponderemos y recordemos a los personajes que como ellos nos han dado una herencia moral somos herederos morales y se nos olvida eso no se vale yo lo felicito primero por esta maravillosa cátedra que nos brindó y a nuestra institución por seguir lo propiciando muchas gracias 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 y un comentario va peleando lo que el profesor lo está diciendo la ex hacienda y los derechos donde se construye la escuela de economía en los terrenos de la ex hacienda de los beneficios por una gestión de ellos pasó a la universidad porque esos terrenos eran de la secretaría de recursos hidráulicos una parte y otra parte eran de la secretaría de agricultura y este el señor presidente de la república don Gustavo Yazzordaz venía a inaugurar la escuela que también se construyó con realmente de concreto varillas de la secretaría de recursos hidráulicos con camionetas de la secretaría de recursos hidráulicos son cosas que han salido a recusir de los viejos amigos y de las géneras pero cuando viene el presidente Díaz Ordaz que traía a su secretario de agricultura que era don Juan Gil Preciado y que llegó a la secretaría de agricultura gracias al plan Jalisco que lo quisieron repetir en la república mexicana pero no se pudo porque bueno ya eran otras otras condiciones pero cuando van bajando del autobús este se para a don Juan y le dice oye don Juan y por qué no pasas todos esos terrenos a la universidad de una vez y ya nos quitamos de problemas hombre porque mira la próxima semana van a ir los muchachos allá a México y te van a estar fastidiando o sea ahorita para que lo vuelva entonces se lo comenta al señor presidente en la inauguración de la escuela ahí dice bueno y a propósito de los terrenos también que pasen le voy a dar la institución aquí al señor secretario para que los terrenos urbanes pasen a la universidad y así fue y es en toda la reserva de la universidad de Guadalajara son terrenos de la hacienda los helenes que eran precisamente de la escuela y del gobierno y que pasaron una petición indirecta de ellos de ese calibre eso es muy importante que lo hayas mencionado ahorita el máximo proyecto de la universidad de Guadalajara está ahí que es el centro cultural universitario y tiene esa génesis muy bien agradecemos muy cumplidamente al doctor Ernesto Miramontes Lau y por supuesto al doctor Arturo Julio Ballesteros quien por su conducto ha sido posible la presentación esta noche de esta magnífica exposición y en virtud de ello me voy a permitir entregar o en nombre de la Benimérita Sociedad de Biografía Estadística del Estado de Jalisco una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864 y por supuesto la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Arías el presente reconocimiento al doctor Ernesto Miramontes Lau por su participación en las actividades organizadas por esta Cátedra con el tema Sistema Zapopano Modelo de Producción de Maíz en China misma que se ha llevado a cabo en las instalaciones de esta Benimérita institución está fechado el día de hoy y lo firma el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo coordinador de la Cátedra Latinoamericana y por el de la voz muchas gracias doctor bien no queremos concluir esta sesión sin mencionar que nos han acompañado esta noche varios de los miembros de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías como el doctor Eduardo Vázquez Valls la maestra Sara Velasco el doctor Arturo Curiel Ballesteros el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés el ingeniero Raúl López Velasquez el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo el maestro también José Manuel Jura Barres espero no convirtiera todos ellos han sido distinguidos por el gobierno del estado con el premio Jalisco si ya mencionamos a la maestra Sara desde la obra bien tenemos una invitación para ustedes para el próximo martes se ofrecerá que la conferencia que lleva por título la impresión 3D o de tercera dimensión en las aulas escolares a cargo de nuestra consocia la doctora Inés Jiménez Palomar a la que están todos ustedes invitados también habrá un brindis de honor para seguir conviviendo con nuestro ponente y cedo este micrófono a nuestro presidente para que clausure esta solemnización de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías muchas gracias a todos muchas gracias a los miembros de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías y bueno siendo inusualmente las 21 horas con 34 minutos de este día declaramos formando cerrados los trabajos de esta sesión académica gracias buenas noches muchas gracias a todos